Misa de María Misa de María Estoy perdido en las escamas de tu vida Estoy quedándome sin sangre, querida Estoy hundido en las palabras humanas El que me digas que me crees y no crees en nada ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el presente disorciona mi razón? ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el presente disorciona mi razón? ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el cadáver no se olvida con la piel? Gracias por ver el video.